Llegaste al fin, a mi vida Mi cariñito adorado Hasta me parece un sueño Del que no quisiera despertar Imaginé tus caricias La dulzura de tus besos Y es que nací para amarte Con toda mi ensañación Tengo que hacer mi cariño Si me faltara tu amor Nada tendría sentido Y sin ti mi vida prefiero morir Nada tendría sentido Y sin ti mi vida prefiero morir Música Llegaste al fin, a mi vida Mi cariñito adorado Hasta me parece un sueño Del que no quisiera despertar Imaginé tus caricias La dulzura de tus besos Y es que nací para amarte Y es que nací para amarte Con toda mi ensañación Mi cariñito adorado Y es que nací para amarte Todo mi amor Que nací para amarte Y es que nací para amarte Nada tendría sentido y sin ti mi vida Prefiero morir